Buenas tardes a todos y yo tengo que unirme a estos agradecimientos a Fernando, a Vicente Montes, sobre todo a la Fundación Rafael del Pino, a su Presidenta María del Pino, que la ha hecho de menos porque siempre nos hace girar la cabeza hacia palabras de Rafael del Pino cuando ella está aquí y por supuesto a Ana Sebrián, que es la Vicepresidenta de la Fundación Rafael del Pino. Es siempre un placer estar aquí y muchas gracias a los que nos siguen online y por supuesto a vosotros que estáis aquí. Ya se ha dicho en ambas introducciones que Europa y sus libertades, sus valores, sus sistemas políticos, las instituciones democráticas que los sostienen están amenazados por los desafíos internos y externos. De los desafíos internos de los que me gustaría que hablemos, tenemos algo más de una hora, una hora que no es mucho tiempo, pero sin duda alguna tenemos que hablar de los desafíos internos que son el populismo, el autoritarismo, la tentación autoritaria, es lo que yo defino esta admiración por los regímenes autoritarios que se ha visto durante la pandemia y esta creencia que ellos lo están haciendo mejor y con mayor eficacia que los sistemas democráticos. No podemos dejar de hablar de la recuperación económica, teniendo aquí dos economistas excelentes, por supuesto, y de los desafíos externos que representan China y Rusia. Estos serían un poco los tres bloques de tres grandes temas y acabaríamos esta conversación que yo voy a preguntar a nuestros panelistas qué nos pueden recomendar hacer en estos tiempos complejos que vivimos. Es más necesario que nunca hablar de las libertades, de liberalismo, de crisis de liberalismo y, por supuesto, de Estado de la Unión. Y para ello tenemos el privilegio y honor de contar con tres panelistas de lujo, de verdad. Yo sé que todos ustedes les conocen, pero quiero mencionar lo más importante y por lo que más son conocidos estas personas que están aquí conmigo. Joaquín Almuña es ex vicepresidente de la Comisión Europea y comisario europeo entre 2004 y 2014. También ha sido ex ministro entre 1982 y 1991. Luis Garicano es eurodiputado, vicepresidente de Renew Europe y jefe de la delegación de ciudadanos en el Parlamento Europeo. Y Antonio López Isturiz, que es secretario general del Partido Popular Europeo y eurodiputado. Así que, bienvenidos todos y gracias por acompañarnos hoy aquí. Pero vamos ahora en serio a hablar del primer bloque. No digo que esto anteriormente no ha sido serio, pero sí a dar la palabra a nuestros panelistas. Yo empezaría con esta creencia, después del final de la Guerra Fría, que los sistemas democráticos liberales habían vencido, por supuesto la Guerra Fría, pero habían vencido definitivamente como sistemas políticos, como sistemas democráticos. Y en esta época, en 1994, Giovanni Sartori, un pensador italiano, dijo que la democracia había vencido como principio de legitimidad política, pero no como un modelo de sistema político definitivo. En 1994, Sartori ya predijo que el populismo, autoritarismo, nacionalismo y todos estos sismos que muchos daños habían hecho a Europa liberal y a las democracias, van a volver. A ver, estamos ante esta vuelta definitiva de populismos, por mencionar solo, por ejemplo, el caso de Hungría y Polonia, y qué efectos esto puede tener en nuestro estado de unión. Y empezaré por Joaquín, que aquí está. Así que, Joaquín, por favor, gracias. Muchas gracias, Mira, muchas gracias a la Fundación Rafael del Pino, de nuevo, por invitarme a estar aquí. Muchas gracias a Fernando Maura por haber lanzado la iniciativa de la asociación de la que él nos ha hecho la presentación y por habernos reunido él organizando junto con la Fundación este debate. Vamos a ver, en el 94 todavía había quien le daba la razón al teórico del fin de la historia, que luego él se la ha quitado a sí mismo, lo ha escrito diciendo que se había equivocado de plano con aquella avenida hacia el futuro inmediato y lejano de libertades, democracias, estabilidad, paz. Por desgracia, esto no ha sido así. Pero es verdad que hay autócratas que ya lo eran en el 89, en la caída del Muro de Berlín, los chinos estaban allí, todavía no habían emergido tanto como ahora, pero China es evidentemente un régimen dictatorial, autoritario, autocrático. Rusia en aquellos primeros momentos después de la caída de la Unión Soviética podía evolucionar hacia la democracia, pero desde luego desde que Putin llegó al poder esa ilusión desapareció. Putin es un autócrata que no supone riesgos ahora, en este momento, y supone riesgos en particular en zonas de Europa que se acuerdan muy bien de los riesgos que ha supuesto no solo la Rusia de Putin o la Unión Soviética, sino el imperio ruso durante siglos. Tenemos en Turquía, al lado, en la frontera, un país que todavía sigue siendo formalmente candidato a integrar en su momento la Unión Europea, pero que es una autocracia bajo Erdogan. Tenemos, mirando a América Latina, Bolsonaro, en fin, estamos rodeados por fuera de muchas versiones de las autocracias. Y mirándonos dentro, en Europa, tenemos dos países que entraron en la Unión Europea en 2004 cumpliendo todas las condiciones, los llamados criterios de Copenhague, tanto económicas como políticas, de respeto a los principios democráticos, al respeto a los derechos humanos, al Estado de Derecho, etc. Y que hoy ni Hungría ni Polonia los cumplen, por desgracia. Y hemos tenido, y ojalá no lo volvamos a tener, pero tenemos riesgo de volver a tenerlo al otro lado del Atlántico, en nuestro socio principal, en la comunidad llamada Occidente, en la comunidad de países democráticos occidentales, las democracias consolidadas, hemos tenido a Trump, que ha sido un ejemplo de autócrata, no solo populista, autócrata. Ha intentado quebrar el proceso electoral de los Estados Unidos y puede volver. O él o sus seguidores, que le siguen aplaudiendo cuando va por allí. Pero por hablar de Europa en primer lugar, porque estamos en el bloque de desafíos internos. Vamos a ver, las democracias europeas, las democracias liberales, aparte de Hungría y Polonia, y algún otro riesgo que hay por ahí, mirando al mapa de los 27 países de la Unión Europea, las democracias europeas, estamos en crisis. Tenemos que reconocerlo y diagnosticar la crisis. ¿Por qué estamos en crisis? En parte por los populismos, por la moda del discurso, del lenguaje, de la no argumentación típica de los populistas, la polarización que introducen en el debate político, la mala calidad del debate político que fuerzan a las demás fuerzas, a los demás partidos, a los demás líderes, a seguir por esa zona más vulgar, más vasta del debate, poco racional, poco profundo. Y yo creo que Europa tiene recursos, voluntad y creencia en unos valores, en unos principios sólidos para superar esta crisis, sin duda, pero la superaremos si nos ocupamos de esa crisis. Y la crisis en las democracias centrales de Europa, en este momento, desde mi punto de vista, tiene que ver con la distancia, el desafío que siente buena parte de la opinión pública. Voten a lo que voten respecto de sus dirigentes. Esto no es seguir el discurso populista del pueblo frente a las élites, no. Es comprobar y constatar que los ciudadanos, muchos ciudadanos, no sienten que su voz, que sus prioridades, que sus problemas, que las soluciones que ellos buscan en la política, y que ellos creen que es la política la que se los tiene que ofrecer, no creen que se les van a dar. Y pierden confianza, pierden distancia, bajan las cifras de participación electoral, en la mayoría de los países europeos. Hay zonas de exclusión social, aparte de las desigualdades medidas por el índice Gini, por el índice que se quiera, pero la exclusión social, que es algo más amplio que la mera constatación económica o estadística de las desigualdades de renta o de riqueza, la exclusión social es importante en Europa y es una exclusión social que, además, si no resolvemos los problemas derivados de la débil demografía europea, entre otros, tener una política común de inmigración y ser capaces de lograr la cohesión social que queremos como europeos, con nuestro modelo social europeo, metiendo dentro de ese modelo, de esa cohesión social deseable a los inmigrantes que han venido y que van a venir, pues vamos a tener problemas en los próximos años y quizás en las próximas décadas. Por lo tanto, preocupación con la democracia en Europa y, por supuesto, preocupación, que luego hablaremos, de la debilidad de la respuesta europea ante otros problemas democráticos más profundos, la existencia de autocracias, de líderes con mucho poder global que niegan los valores básicos de lo que nosotros consideramos una democracia, los valores básicos del liberalismo político, los derechos humanos y todo lo que hemos entendido que es nuestro modelo, que queremos exportarlo al resto del mundo, pero desgraciadamente estamos en riesgo de importar en algunos sectores de nuestra sociedad, en algunos países, los no valores o los valores negativos que creíamos que iban a desaparecer en el año 94. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, si hablamos de la crisis del liberalismo, por lo menos una cosa está clara, que el liberalismo... Yo, cuando soy liberal, yo hablo de la crisis de la democracia y de la democracia, no hay que poner el adjetivo, toda democracia tiene que ser liberal. Bueno, sea democracia o liberalismo... Lo importante, porque hay que incorporar, desde mi punto de vista, las políticas públicas, el Estado, la cohesión social, el diálogo social, lo importante para mí, pero bueno, eso podemos repetirlo y discutirlo en el resto de la sesión, es hablar de los problemas de la democracia, que es más amplio, de los problemas del liberalismo. Estoy de acuerdo, lo que iba a decir es, sea democracia o liberalismo, si hablamos de la crisis, significa que todavía existe y que al fin y al cabo es una crisis y como dirían los chinos, cada crisis es una oportunidad, así que podemos mirar ambas partes de la moneda. Luis, ¿estás de acuerdo con...? Bueno, a mí me venía a la cabeza un argumento más pinqueriano para responderle a Joaquín, yo lo veo más en positivo, o sea, fijaros cuando Europa ha estado mejor, pensad como pinquer, hombre, en los 40 seguro que no, que estábamos en guerra, en los 50 teníamos dictaduras en el este y en el sur, en los 60 también, en los 70, aparte de dictaduras, en el este y en el sur, teníamos una crisis económica, en los 80 todavía dictaduras en el este. Bueno, estamos en crisis, bueno, yo os diría, mi gran descubrimiento en el Parlamento Europeo es verdaderamente lo alucinante de la máquina de negociar que ves ahí cada día, 27 delegaciones de 27 países cada país con sus no sé cuántos grupos políticos dentro de cada delegación y cada grupo político con sus individuos de su padre y de su madre, cada uno pensamos lo que pensamos, que somos cada uno diferentes y todos sabemos lo difícil que es poner de acuerdo un grupo de 7 o de 10 o de 15, imaginaros de 700 y la realidad es que todos los días tenemos reuniones de grupo en las que tras una gran discusión se saca algo adelante que se vota en el Parlamento, que se negocia con el Consejo, que son 27 países, gobiernos encima de los parlamentarios y que sale adelante, como, por ejemplo, la ley de mercados digitales, la ley de servicios digitales que van a cambiar completamente la regulación de las plataformas que han salido con 600 o 700 votos, las leyes de, el fondo de recuperación que salió con mayorías enormes y que ha permitido que Europa se endeude y dé de formas diferentes a las diferentes regiones, imaginaros que España dice todas las regiones se van a endeudar de una manera conjunta y vamos a acordar entre las regiones, imaginaros que no hubiera gobierno central, vamos a acordar darle más dinero a esta y a esta otra, sería muy complicado, bueno, pues eso es lo que ha hecho Europa con una maquinaria que bueno, que nos ha favorecido a España y Italia en ese caso, o sea, yo creo que Europa no se enfrenta con el tema interno y dejo todo el lado económico a un lado que vamos a volver luego a él y que me preocupa a una amenaza existencial, creo que Hungría y Polonia están ahí siempre dando guerra y tal, pero claro, Polonia tiene frontera con Ucrania, es decir, que es que tampoco se pueden andar siendo muy valientes y sacando mucho pecho, es decir, ellos tienen que estar juntos con Europa, Hungría sí que da mucha guerra pero la realidad es que el año pasado y os cuento, esto creo que es importante, ante la incapacidad europea para hacer frente a las amenazas de Hungría y Polonia se aprobó un mecanismo de defensa del Estado de Derecho que puede impedir que se pongan en marcha los desembolsos de fondos a países que no cumplen con las normas básicas que está enfocado hacia la corrupción, pero bueno, si tienes justicia que no es independiente, también es corrupción, con lo cual es un mecanismo que puede servir. Entonces, yo creo que Europa y aquí ni Hungría ni Polonia pudieron bloquearlo al final. Entonces, Europa, yo creo que tiene mecanismos para luchar contra estos dos problemas y yo os diría que cuando miras hacia adelante, hacia el futuro, lo que ves es, fijaros, Draghi acaba de ganar un año de tiempo y se ha visto que los partidos no se sienten fuertes para convocar elecciones. Macron, con un poquito de suerte, desde el punto de vista, claro, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo, con un poquito de suerte, gana cuatro o cinco años y tenemos a Scholz en Alemania con una coalición con los liberales y los verdes. Tenemos tres, las tres potencias centrales con capacidad reformista, con gobiernos fuertes que pueden hacer en la segunda mitad de este año cosas muy serias. Yo tengo enormes esperanzas sobre la segunda mitad del año en curso. Entonces, ¿qué quiero decir? Pues que yo creo que Europa, esta historia de Monet de que se construyen las crisis, siempre tienes esta sensación de que, pues eso, que decía Monet de la bicicleta que si no pedaleas te caes, tienes que estarte moviendo y te viene todo encima y tú vas como Indiana Jones en el templo de, ¿cómo se dice el templo de la, el templo maldito creo? Maldito. Te viene la piedra, ¿os acordáis? Que viene la piedra y Indiana Jones va corriendo y la piedra siempre le va a coger. Europa siempre está en esa situación, nace con la guerra mundial, pues en una situación terrible y siempre está que parece que nos caemos, pero yo creo que ese es el impulso que necesitamos para dar pasos adelante porque lo que sí que es seguro es que ningún país está dispuesto a dar ningún paso adelante si puede evitarlo. O sea, necesitas esa sensación de que, oye, si no lo das vas a tener un problema para sacar el mecanismo de Estado de Derecho que os contaba, pues claro, es solo cuando tienes el reto de Hungría y Polonia cuando los países dicen, oye, aquí el Estado de Derecho, Europa debería poderlo defender, ¿no? Y de repente te dotas de un mecanismo que sirve, ¿no? Entonces, yo mi impresión es que desde el punto de vista interno mi observación personal tras haber estado ahí en los pasillos todo este tiempo es que hay más, ahora la palabra de moda, más resiliencia y obviamente Joaquín sabe cien veces más que yo de todo esto porque ha estado en los pasillos mucho más tiempo y con muchísimo más poder, obviamente, pero me da la impresión de que hay más resiliencia de la que podemos pensar cuando leemos a prensa, esa, cuando leemos desde fuera porque al final todos enfatizamos lo que no sale, pero la realidad es que la maquinaria sigue funcionando, los leyes se siguen aprobando y Hungría, pues sí, Hungría y Polonia pues tienen unos gobiernos fatales y son horribles, pero son una amenaza existencial a nuestra Unión Europea y yo creo que más bien con un poquito de suerte en cuatro meses Orbán se ha ido, el vicegrado eran cuatro países, ya solo quedan dos, los checos sí, se juntan en el vicegrado pero los checos ya no quieren saber nada, o sea, que los países de Eslovaquia tampoco, o sea, los países van viendo que no les vale la pena a los ciudadanos, yo tengo esperanzas de que esa amenaza sea más bien una amenaza puntual. Me gusta tu optimismo pinqueriano, pero yo ahora voy a preguntar una cosa a tono muy concreta, quizás no se trata de la amenaza existencial, el caso de Polonia y Hungría, pero lo que se ha demostrado hasta ahora es que Polonia ha hecho algo sin precedentes, que es no reconocer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como un tribunal que tiene autoridad suprema por encima de los tribunales nacionales. Eso quizás, y no es amenaza existencial, pero sí que me parece una situación grave, sobre todo porque nuestras democracias descansan en las instituciones, es lo que los sostiene. Entonces, el artículo 7, por mucho que lo hemos inventado para controlar a los rebeldes como pueden ser Hungría y Polonia, se ha demostrado relativamente o poco eficaz en caso de Polonia. Tono, por favor. Déjame que esté de acuerdo con que es muy grave. Vale, vale, vale. No, yo aprecio el optimismo porque lo necesitamos, pero, pero, a ver, ¿qué...? Yo es que me he dejado contagiar de este positivismo increíble. ¡Qué bien! Algo que contagia y no es por lo mismo. Y animado por ello, y cuidado, que no me vean aquí, muchas veces cuando hablo de Europa hay mucha gente que me mira como si soy el típico europeísta, estos federalistas un poco fanáticos, ¿no? Y tal. No, 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 yo soy pragmático, yo creo que la Unión Europea es una construcción increíble, sin parangón, que pone de acuerdo a países que durante siglos estuvieron matando y fíjense cómo ustedes estamos ahora. Un poquito de memoria histórica de la buena. Vamos a ver, tú hablas de los años 40, yo me voy, incluso con ese optimismo me voy más allá. Aquí hay gente que ha estudiado historia, que es una asignatura desgraciadamente cada vez más en retiro, ¿no? En los programas de estudio. ¿Cuál es la historia europea? Digo ya, por lo mejor los que vean las series de Netflix, ¿no? Sobre las constantes guerras, fratricidios entre nosotros, odios ancestrales. Nos especializamos tanto en ello que al final exportamos nuestras guerras al mundo entero causando millones de muertos. Acordémonos de cómo éramos los europeos también antaño. Exportamos tantas cosas buenas que tantos países quieren de nosotros. Ideales de democracia, cultura, en fin, pero también otras cuestiones. Tras la... Luego también, digo, en relación, me imagino que vendrá luego con la cuestión económica, es decir, todo... Uno tiene la sensación de déjà vu. Si a uno le gusta la historia, dices, oiga, después de la revolución industrial aparecieron en Europa los sismos, el comunismo, el no sé qué, el nacionalismo, para aquí y para allá, respuestas, algunas de ellas correctas ante unas diferencias sociales que se habían creado a raíz de la revolución industrial, no lo voy a negar, por el caso socialismo en aquella época, y luego otros, nacionalismos, populismos, tal y cual. La historia se repite, pero en esta ocasión lo podemos frenar. Estamos a tiempo de no caer en el mismo error y tropezar con la misma piedra. Oiga, que no se ha inventado nada nuevo cuando escucho a extrema izquierda, a derecha en el Parlamento Europeo y sufrimos constantemente con todas esas iluminaciones, esas ventas de alfombras usadas a las que nos someten en cada sesión plenaria y aquí, bueno, en política nacional, cada media hora. Aquí hay que aguantar el ánimo esta construcción europea, este estado de bienestar que no lo tiene, fíjese, lo digo con todo porque yo soy medio americano, mi madre es americana, no tiene ni Estados Unidos, este estado de bienestar que tenemos aquí, difícil de mantener, es lo que estamos luchando, hay las crisis económicas, lo que pasó con Grecia, tal, tenemos que mantener un sistema complicado, pero con energía, al final provoca que yo creo que tengo la sensación de que vivimos en nuestra burbuja y no tenemos cuenta de lo que está ocurriendo alrededor nuestro. Aquí hay gente que no le gusta la democracia, aquí hay gente que no le gusta la libertad, tenemos aprendices dentro de la Unión Europea, tenemos aspiraciones autoritarias que defienden y luego fuera tenemos una serie de dictaduras y de regímenes autoritarios que nos rodean, por cierto, aparte de Latinoamérica, por aquí y por allá, es que nos están rodeando y quieren acabar con nuestro sistema porque no quieren que sus poblaciones que están pidiéndolo, yo cuando hablamos de Rusia, yo siempre hago la precisión, hablemos de Putin, porque los rusos, yo conozco muchos rusos que quieren un sistema democrático para su país, yo comí un mes antes con Alexei Navalny de que lo envenenaran y tantos otros, Vladimir Milov y tanta gente que está luchando por una democracia allí, tienen a Vladimir Putin que ahora con sus, como cualquier régimen autoritario o dictador suelo, ve sus cuotas de popularidad bajas y entonces empezamos la aventura, ha visto la oportunidad, hay una falta de liderazgo, reconozcámoslo, hagamos un poquito de autocrítica en la Unión Europea, nos faltan, perdón, el micrófono, es que a veces me animo demasiado, tenemos, o sea, hay falta efectivamente de liderazgo, se ha ido Ángela Merkel, dicen, digo, oiga, pues ya saldrá, lo hemos hecho siempre, trabajemos unidos y es complicado, somos 27, lo decía Luis, lo decía Joaquín, lo hemos vivido los tres constantemente, obtener consensos entre nosotros, es, a veces, yo, cuando viene un congreso del Partido Popular Europeo y tengo que hacer un documento en común con todos los partidos, 72 de 27 países, me quiero suicidar y lo he hecho ya muchas veces y al final lo conseguimos, es una labor de consenso aburrida, lenta, como lo que se refleja en los medios de comunicación constantemente, que nunca publican nada positivo, por cierto, todo lo negativo de la Unión Europea se refleja constantemente, nada positivo, apelo aquí, aprovecho esto y agradezco a la Fundación Rafael del Pino y a Fernando Amor esta oportunidad para poder explayar y poder decir desde la experiencia nuestra vital, traslademos también, hay cuestiones positivas en esta Unión Europea, estamos luchando ahora sí por la supervivencia de nuestro sistema de valores y de libertad, seamos conscientes, en España no hemos vivido muchas discusiones que hemos vivido en Europa sobre, porque claro, lo del tema de Ucrania ya viene del 2008, ya viene, ya viene de antes, Georgia también, Bela Rusia, Moldavia, claro, es decir, ni nosotros no éramos conscientes, ahora de repente se introduce en el debate, pues sepamos que formamos parte de un sistema que tenemos que salvar, qué herencia vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos, hoy en día que tanto gusta hablar de lo que me pasa a mí ahora, a ver si empezamos a pensar un poquito como hicieron otros por nosotros en el futuro que nos depara como europeos, no sé si me estás mirando mira porque me estoy pasando pero un poquito, un poquito, me callo porque seguro que habrá para más. Pero tu pasión es desbordante por lo que no quiero interrumpirte. Me he contagiado, me he contagiado. Vamos, no, no, estoy de acuerdo, yo la verdad que estoy de acuerdo y de hecho he emigrado a la Unión Europea porque admiro a los europeos por lo conseguido y por la capacidad y admiro a vosotros por capacidad de conseguir consensos. Mira, yo te digo, siempre cuando vienen amigos latinoamericanos a vernos, ibramericanos tal y cual les digo, que envidia, que yo estoy sentado aquí, yo es que no lo acabo de entender, estoy sentado aquí con un sueco, un finlandés, un italiano tal y alcanzamos acuerdos, en fin, tal y cual, qué pena que algo paralelo no haya en Latinoamérica. Pero bueno, en fin, para la reflexión. habrá, vamos a pasar al bloque de economía y voy a esta vez a empezar por Luis, luego con Joaquín iré otra vez al tono, a cambiar, no, quizás Luis y luego tono y al final Joaquín que aquí es el sabio, muy sabio de los temas como los otros, pero Luis ha subrayado que tienes mucha más experiencia en estos temas y con esto estoy de acuerdo. Tono ha mencionado y ha destacado como uno de los logros de la Unión Europea, el estado de bienestar, que estamos conscientes de ello, debemos estar conscientes que también está, está en peligro. En la crisis financiera y económica de 2008 se habló mucho también en esta línea de siempre de criticar a la Unión Europea, quizás, de que Europa había reaccionado mal y tarde. y mi pregunta aquí es, tampoco podemos, no tenemos tiempo en entrar en otros temas, pero dos, dos por una, dos preguntas por una, ¿no? Una es, si esta vez la Unión Europea con todos teniendo en cuenta las consecuencias de la pandemia ha reaccionado a tiempo, más rápido, parece que sí, y estos dichosos fondos de recuperación de verdad van a recuperar a nuestras economías. Si nos podéis explicar, yo no, no sé mucho de economía, para no decir nada, casi nada, ¿no? Pero yo creo que a todos nos preocupa si tantos millones que se habla, tanta, tanta reforma, la digitalización, las New Generation Funds, de todo, ¿no? Si esto nos va a sacar de apuros. A ver, yo creo que la respuesta europea a la crisis ha sido espectacular, espectacular, si ve uno el incremento de desempleo que se ha producido en Europa comparado con Estados Unidos que no ha habido desempleo durante esta crisis comparado con la caída enorme del PIB, etc. Europa hizo tres cosas económicamente que han sido, cada una ha tenido una importancia enorme. La primera fue el Banco Central Europeo tras el titubeo inicial de la CARD en el invierno, final de invierno del 2021, cuando empezó la pandemia, ella hizo una rueda de prensa en la que dijo, bueno, los diferenciales entre niveles de deuda no son mi problema, las primas de riesgo famosas que nos acordamos. No son mi problema. Entonces, empezaron a disparar y ahí el Banco Central Europeo dijo, no, no, sí son nuestro problema. Entonces, el Banco Central Europeo, la primera gran medida de Europa ha sido que el Banco Central Europeo dijo, digamos, básicamente barra libre, vamos a apoyar la deuda a todos los países y todo el mundo va a ser líquido porque le vamos a dar la capacidad de endeudarse sin que los tipos se muevan. Esa ha sido realmente la gran contribución porque, por ejemplo, desde la perspectiva de España, España emitió 159 mil millones de euros de deuda y el Banco Central Europeo ha comprado 161 mil, o sea, más de la deuda que hemos emitido, toda la deuda que hemos emitido y un poquito más la ha comprado el Banco Central Europeo. O sea, ese es el gran rescate. Segundo, Europa dice, oye, los estados, juntitos, como en la crisis anterior, vamos a hacer una segunda cosa que es que vamos a pedir prestado y vamos a financiar lo que aquí se ha llamado los ERTE, que es una medida muy importante y ayudas directas a las empresas. 100 mil millones europeos para los ERTE, todos los ERTE en toda Europa los ha pagado Europa, todos, o sea, no una parte, hemos pagado los ERTE con el Europeo y los ERTE han sido lo que han servido para que esa subida de desempleo no tenga lugar. Y la tercera gran medida que Europa tomó efectivamente es los fondos de recuperación. Durante el final de la primavera y el mes de julio Europa se pone las pilas y dice, oye, y además para que los países que están muy endeudados no van a poder invertir y no vamos a poder salir de este agujero, vamos a tener un paquete de eurobonos, ¿os acordáis? Los eurobonos eran tabús durante el Cristo anterior, no se podía pedir prestado como europeos y tal, no, hemos emitido bonos europeos y con esos bonos europeos le vamos a dar dinero a los países. Eso es un cambio gigantesco en la forma en que funciona Europa porque realmente es un momento en que Europa dice, oye, nosotros no vamos a decir cada uno, cada palo que aguanta su vela como hemos podido hacer en el pasado, aquí vamos a decir todos vamos a ir ayudando a que todos nos recuperemos. Entonces, Europa desde la perspectiva económica, yo creo que me hace un 10, o sea, eso son tres medidas espectaculares, todos los países han tenido la misma política económica, todos han tenido ERTE, todos han tenido ayudas directas, todos han financiado la recuperación con la operación de dinero europeo, algunos han gastado más en ayudas directas, España ha gastado de los que menos, pero bueno, más o menos la relación es parecida y ahora se trata de que ese dinero de recuperación, ese tercer paquete que os contaba, de que se aprobó el último, realmente ese dinero se gaste y se gaste bien, se gaste en hacer una buena recuperación y a tu pregunta, mira, de si somos capaces de gastarlo bien, yo creo que hay una discontinuidad en el gobierno de España, tiene que ver, supongo, y aquí tenemos gente que ha estado en el gobierno de España, en el gobierno de España yo creo que hay quizás un problema de capacidades, bueno, podemos hablar de que puede ser el problema, pero hay una discontinuidad muy grande entre lo que se hace en Bruselas, que creo que se hace muy bien, creo que el gobierno es espectacularmente bueno a la hora de negociar cosas en Bruselas, de sacar los papeles adelante, la ministra Calviño pues tiene muy buena reputación allí y es muy capaz para sacar eso y la plasmación de ese dinero y de esos papeles en la calle, que creo sinceramente que una es de 10 y la otra es de 0, o sea, realmente la gente no sabe dónde está el dinero, ERTE de vehículos eléctricos de 6.000 millones se han gastado de toda la electrificación de los vehículos se han gastado el 1%, de renovables no se ha gastado nada, el ERTE de, vamos, el ERTE de energía y de hidrógeno, o sea, digo el ERTE, el PERTE, perdón, estos son los planes estratégicos, los dineros para la industria, no se ha gastado nada y no hay convocatorias y las convocatorias van de espacio, puede ser que, bueno, que nuestra manequinaria administrativa no sea muy capaz de gastarlo, las autonomías no se ha contado con ellas, bueno, hay muchas cosas que podríamos, realmente eso sería un debate que nos llevaría toda la noche, pero yo mi impresión es que esa es la parte que ahora mismo ese dinero nos lo dan para que hagamos reformas, para que lo invertamos bien y yo no tengo el convencimiento de que vaya a pasar, aunque hoy es un buen día porque ha pasado una reforma laboral que es un elemento gigante de todo lo que nos pedía Europa hacer, lo hemos hecho y esa reforma laboral en principio no desmonta las cosas buenas de la reforma laboral anterior, no hace muchas pifias que ya es una cosa buena, aunque tampoco hace muchas grandes cosas, pero bueno, lo importante es que no da marchas atrás en cosas importantes, así que yo creo que Europa ha hecho su trabajo muy bien, ahora tenemos que hacerlo los países esta última fase del fondo de recuperación, hay otra reforma que los que me habéis leído o habéis leído que he estado escribiendo en prensa, sabéis que me preocupa muchísimo, que es el tema de las pensiones, que ahí la reforma ha sido meterle cuatro puntos de PIB al déficit estructural y me da miedo que realmente España si tenemos alguien que nos mire con lupa dentro de dos o tres años van a decir oiga, esta cuenta ¿cómo la van a pagar? Pero bueno, eso... Tono, ¿tú qué opinas? ¿Lo vamos a gastar bien o de manera transparente o no? El tema de los eurobonos recuerdo la discusión en la legislatura pasada yo tenía a mis alemanes de la CDU pesadísimos contra los eurobonos tal y ahora de repente todo fenomenal ¿qué es lo que ha hecho falta para todo esto? Una crisis ya tenía razón Jean Monnet si lo dijo ya en la creación de esta Unión Europea esta Unión Europea solo avanzará a través de crisis que es cuando a todos de repente nos entra una palabra que nos gusta mucho usar en nuestro lenguaje diario y que luego practicamos poco que es la solidaridad de repente nos volvemos todos muy solidarios cuando va bien aquí nadie se acuerda oiga los polacos los ucranianos tal y cual que aguanten su vela que mi problema está yo que sé con Marruecos con Argelia y tal y cual y luego cuando tengo el problemita yo lo que espero es solidaridad la solidaridad vino también la cuestión de la pandemia yo recuerdo tengo muy buena amistad con Michelle Barnier negociador jefe del Brexit que ha sido muchos años vicepresidente del Partido Popular Europeo etcétera etcétera fue comisario europeo y él propuso en su momento hace unos años la creación de una agencia para el control de pandemias en Europa y ahí se presentó y en el Consejo como no unanimidad un voto en contra y no hubo agencia de pandemias el voto por supuesto del Reino Unido claro una de las cuestiones por las cuales de las pocas porque yo lo veo más negativo pero bueno por las cuales podemos decir que por fin el palo que teníamos en las ruedas europeas ahora ya no está a ver si tomamos decisiones más rápido en esta cuestión quiero decir que para mí ha sido lamentable la salida del Reino Unido para ellos para nosotros creo que en cuestiones de seguridad que nadie me lo interprete economía creo que es una mala noticia para todos sin embargo nos permite proceder de esa manera cuando empezó la pandemia todos los gobiernos todos cerrando las fronteras nadie comunicaba a nadie cada uno a lo suyo amigo mío de repente se dan cuenta de que los supermercados empiezan a estar vacíos claro porque no vienen los camiones del sur con la comida con las verduras con las frutas y tal y entonces todos corriendo a Bruselas como pasa siempre estoy relatando hechos que normalmente se repiten siempre en el tiempo pero bueno por hacer un ejemplo por dar un ejemplo y vienen todos corriendo a Bruselas a llorar y a quejarse de lo que está ocurriendo y que puede haber un desabastecimiento en la Unión Europea y entonces la Unión en la Bruselas por fin tiene coge y pone los llamados pasillos verdes mientras los camiones empezaron a pasar y fueron incluso hasta el Reino Unido fíjense ustedes que se benefició en aquel momento de esta medida no sé lo que pasará después y en fin son ejemplos del día a día de que el trabajo en común al final nos hace salir adelante fuera de esto España cuánto duraría en este complejo mundo que hoy lo de Ucrania ha puesto por fin en el debate y en las tertulias aquí en España duraríamos cinco minutos Alemania doce en fin etcétera unidos tenemos una oportunidad la Unión Europea es uno de los socios estratégicos fundamentales estamos de lado porque yo creo que todavía tenemos que decidir y eso es lo que ambicionamos muchos desde hace años y clamamos en la Comisión de Asuntos Exteriores también en mi caso en la de Seguridad y Defensa por una mayor coordinación en materias de política exterior de defensa una ausencia total de debate sobre defensa europea y luego está la cuestión solidaridad se refleja en la mentalidad española mucha mentalidad española solamente en el tema de fondos yo siempre he dicho oiga a mí esta cultura subvencionable de que aquí yo me tengo que alegrar porque vengan 100.000 millones de euros no, perdone la alegría sería decir que no los necesitamos ha pasado con algún país europeo que no sabe qué hacer le toca una parte de la tarta en el reparto y no sabe qué hacer con eso por ejemplo el caso alemán lo tiene que invertir afinar unas minas en la cuenca del Rur y tal porque no es para ellos tan necesario yo veo eso como una historia de éxito lo otro no lo que tenemos que hacer es una reflexión y pasar a un plano en el cual España asuma realmente su concepto de liderazgo dentro de la Unión Europea y uno de pertenencia yo ya llevo 40 años perdón 25 años intentando convencer me imagino como vosotros por allá las campañas pregonando la buena nova europea y siempre tengo a alguien que me pregunta ¿ustedes allí en Europa? y digo no señora estamos en Europa con lo cual Fernando lo que decías antes de la cuestión europea que no todo el mundo lo sigue teniendo tan claro estamos en Europa y ahora lo que hay que aspirar es estar en la toma de decisiones de la cual somos constantemente allí apartados eso es una ambición en cuanto a los fondos de recuperación no voy a entrar mucho porque no quiero que esto se convierta en un referencia como está habiendo no tenemos tiempo no no por eso no voy a hacer no voy a hacer pero bueno en fin simplemente decir lo único que pido es por favor mínimamente que esa agencia un poquito independiente que gestione esto quitará tantos problemas en el futuro a unos y a otros y tal alguien que gestione esto de manera correcta que podamos todos beneficiarnos de esta cuestión y el día de mañana aspirar a no tener que estar pendiente de recibir esto bueno sigue España siendo un problema y Europa una solución como dijo Ortega o a ver yo creo que Europa tiene problemas como todo el mundo quizás menos que la mayor parte del resto del mundo pero tenemos problemas y no debemos solo mirar a nuestras virtudes que yo estoy de acuerdo con todos los optimismos que han dicho Luis y todo si si les veo yo se lo doy por supuesto pero creo que hay que ver los problemas que tenemos aquí y como lo resolvemos para tener todavía un futuro mucho mejor porque hay otros que tienen un futuro que nos llega aquí con alguna interferencia de problemas de desafíos y tal los tenemos todos globalmente con el cambio climático pero alrededor de Europa a un lado del Atlántico y al este de nuestros socios que se vinieron a Europa en el 2004 tenemos problemas que no podemos ignorar no podemos solo satisfacernos de lo que tenemos dentro vamos a ver ¿cómo ha reaccionado la Unión Europea a esta pandemia? totalmente de acuerdo con Luis lo que pasa es que se ha olvidado de un paso adelante clave las vacunas las vacunas se ha olvidado que es mucho más importante si la Unión Europea no llega a ser capaz de coordinar la compra de vacunas y a ponernos a todos los países miembros las pilas no podríamos tener esta reunión y seguiríamos todavía en lo más duro de la pandemia de cuando teníamos que estar en casa y podíamos salir solo a comprar el periódico y el pan bueno eso por supuesto los fondos los fondos son estupendos y los bonos los eurobonos no en el sentido técnico exquisito pero eurobonos para financiar eso fantástico yo quiero que se repitan en el 2026 de cara al próximo presupuesto europeo de 7 años quiero que se repita si no es exactamente el Next Generation EU como el que se aprobó el año pasado algo parecido financiándolo todos en común y atendiendo prioridades que están ahí por décadas el cambio climático la digitalización la cohesión social etcétera 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 ahora en cambio ahí sois demasiado negativos vamos a ver España fue el primer país junto con Portugal en presentar el plan a la Comisión Europea y cuando uno va a la Comisión Europea y habla con gente como decís y totalmente de acuerdo diversos de diferentes países de diferentes orígenes de diferentes ideas no encontraba nadie que diga que el plan español es malo o mediocre todo el mundo dice que el plan español es fantástico reconozcámoslo si no pasa nada aunque lo haya hecho un gobierno donde no están todos los partidos que se centran en el Parlamento reconozcamos que el plan es muy bueno y la presidenta de la Comisión Europea o los que le escriben las notas a la presidenta pero de su entorno lo va diciendo me parece que va por la tercera nota o la tercera declaración reconociendo eso la ejecución ¿por qué eres tan negativo? vamos a ver yo estaba en Bruselas el 3 de diciembre cuando salió la noticia de que nos aprobaban los 10.000 millones habían aprobado 19.000 me parece que era la parte previa como a todos los demás países en la proporción correspondiente España el primero que recibe dinero porque ha cumplido condiciones los hitos 52 condiciones las que estaban fijadas que había que cumplir para diciembre del año pasado cumplidas oye felicitémonos de eso pero cumplidas Luis no de gasto el dinero ha llegado ahora en enero se aprobó en diciembre pero todos los procedimientos el dinero acaba de llegar claro 1% de ejecución pues miran ejecuta un 1% pero los planes tractores que son los que tienen que arrastrar además muchas partes del tejido productivo español de medianas y pequeñas empresas para sumarse a esos planes tractores diseñados para el automóvil eléctrico el hidrógeno verde etcétera etcétera están todos aprobados y se están empezando a ejecutar se ha contado con las comunidades autónomas yo ahí no sé cómo ha sido el proceso interno lo que sí sé es que la mitad de los recursos del plan de recuperación estos primeros 70.000 millones de subvención y los otros que van a venir vía préstamos la mitad van a ir a las comunidades autónomas directamente si no es quién los reparte en no sé qué ministerio más o menos competente van a ir directamente a las comunidades autónomas porque estamos en un país descentralizado y en una parte a los municipios pongámonos las pilas todos pero no tiremos piedras contra nuestro propio tejado porque a lo mejor hay algún funcionario de Bruselas que lo lee y le dicen a la señora von der Leyen que no haga tantos elogios de España en sus notas por eso ahí está mi optimismo mi optimismo está ahí en que creo que en este país sabemos hacer esas cosas tanto ejecutar programas de gasto no solo diseñarlos sino ejecutar y además considerar que los intereses del conjunto del país son nuestros intereses votemos lo que votemos dame un minuto somos un gran país y sabemos hacerlo dame un minuto para responder solo dos cosas muy breves una como bien has dicho el dinero llegó en agosto no en enero no es el dinero llegó en agosto no en enero no no los 10.000 millones han llegado en enero pero los otros 9.000 habían llegado como dijiste antes sí pero los 10.000 acaban de llegar y segunda para los verdes son los que han llegado ahora y segunda yo creo que no es correcto el decir o el implicar que si uno critica cómo se hacen las cosas ah es que estás dando herramientas a los que van a decir que España yo creo que nuestro trabajo es exigir que las cosas se hagan bien y yo voy a dar toda la guerra que pueda para que lo hagan bien y no se puede no callar simplemente porque piense ay si si les doy guerra van a pensar que es que no hacemos bien oiga ya nos entendemos bueno bueno esto esto da para otro debate un debate entero y el tema es muy importante pero tenemos que pasar al tercer bloque que son y que creo que también lo que hemos concluido aquí incluso las vulnerabilidades que pueden producir países como Polonia o Hungría a la Unión Europea todos problemas que pueden cuestionar el estado de bienestar el reparto de fondos podemos creo concluir que son desafíos que contribuyen a la crisis pero no son unas amenazas existenciales para la Unión Europea a ver que pasa ahora con los desafíos externos las exigencias de Rusia que ha planteado a los Estados Unidos y a la OTAN respecto a la crisis de Ucrania claramente en cinco puntos en los que yo no voy a entrar ahora demuestran que Rusia pide un nuevo orden europeo de seguridad a expensas de los Estados Unidos y de la OTAN en territorio europeo este es un desafío y una amenaza que va por una parte y otra tenemos a China ambos desafíos por Joaquín también ha mencionado Turquía en comienzo otro régimen autocrático estamos acostumbrados de identificar Occidente con el sistema político de democracia con los valores con las instituciones democráticas y se nos plantean en en la frontera oriental el desafío de Rusia y tenemos el desafío de China son dos enormes temas yo lo sé pero empezaré esta vez por tono son China y Rusia amenazas existenciales para la Unión Europea no tienes que decir sí o no pero quiero decir ha subrayado ya que el desafío ruso perdona que te interrumpo ha realmente ha empezado a cohesionar a pesar de todo la respuesta europea y sobre todo parece que si hay alguien que gana de esta crisis es la OTAN porque está volviendo a sus a sus orígenes ¿cómo lo ves? Mira yo insisto los desafíos existenciales no son Rusia y China son el partido comunista de China y Vladimir Putin que es muy distinto yo puedo entender que los países europeos tengan un comercio tengan un en fin lo mejor posible con China ¿cuántos son los empresarios que han venido a contarme cómo les han robado el know-how porque al final el partido comunista de China les daba tres añitos y luego todos fuera les robaron el know-how y esto es lo que ha pasado ¿cuántos? cientos no sé en Bruselas hemos recibido constantemente quejándose a lo largo de estos años bueno pues que cumplan las mismas reglas ya podemos empezar por ahí tanto Rusia como China hay un factor que yo creo que como está una cosa de las noticias de hoy en día que es cada cinco minutos luego te olvidas de todo memoria hay un factor este verano fundamental que se nos ha pasado desapercibido la caída de Kabul en manos de los talibanes ¿y qué tiene que ver esto? los chinos y los rusos consideran este asunto como la segunda caída del mando de Berlín porque ven claramente el retroceso de Occidente y la oportunidad además en el juego de ajedrez Putin que es un maestro reconozcámoslo es el liderazgo del que yo hablaba antes ese liderazgo lo ve claramente ausente elecciones en Francia Alemania el gobierno el que habláis muy bien yo por ahora en el tema de Ucrania quiero ver que ese liderazgo florezca con ganas o sea no lo digo irónicamente o sea es que lo necesitamos pero por ahora no es el caso y bueno Estados Unidos pues ha pasado todo lo que ha pasado no hace falta que lo relate la audiencia lo sabe perfectamente en fin una ausencia clarísima del liderazgo y esto lo han estudiado y ahora aprovechan la oportunidad volvemos lamento decirlo porque a veces parece un poco pero la guerra fría no acabó estamos en otro episodio vivimos todos después de la caída del muro de Berlín la gran ilusión de que esto de que en fin de que todo el mundo iba a ser demócrata tal y cual y luego vino la caída de las torres gemelas y poco a poco hemos ido retrocediendo en estas cuestiones lo que antaño era la Unión Soviética tal y cual ahora que algunos hay equivocados creyendo que siguen siendo comunistas no es un régimen apoyado por oligarcas Putin en fin y en China pues hay lo que hay y mire yo no quiero que el futuro de mis hijas porque yo pienso en el futuro ya no en mí y que lo que queremos hacer todos un poquito ese ejercicio vuelvo a insistir es mi aspiración humilde es que no sea Xi Jinping y el Partido Comunista de China al que dicte el futuro de mis hijas cuál es su plan con su plan aquel promocional del año 50 de tener todo dominado perdóname no quiero ser catastrofista trabajemos para que nuestros valores occidentales de libertad de democracia sigan los que prevalezcan y poder conseguir de alguna manera una vía democrática aspiraciones conseguir también trabajar aspiraciones democráticas de las poblaciones de estos países en China no lo sé lo desconozco lo reconozco no soy un experto pero en Rusia las hay esto es lo que debemos hacer mientras tanto pues desde luego no ceder ni un milímetro porque estamos ante un gángster y a una gente que tiene un plan a 20 años para hacerse con el dominio mundial vuelvo a insistir ha habido muchos imperios a lo largo de la historia del mundo el próximo desde luego en mi caso no voy a permitir que sea el Partido Comunista de China lo tengo clarísimo Joaquín vamos a ver yo creo que Rusia y China son dos tipos de autocracias y de amenazas para los europeos diferentes a Rusia las tenemos lo tenemos al borde de nuestras fronteras exteriores con países miembros de la Unión Europea que formaban parte de la Unión Soviética y otros cuantos que eran del mercado común aquel que había organizado la Unión Soviética el Comecon y una idea fija de Putin de hace años es que él tiene que recomponer las zonas de influencia que las tenía la Unión Soviética bien amarradas con la dictadura pero las tenía el imperio de los zares y según él se remonta a la edad media para decir que Ucrania es el corazón de Rusia y que por lo tanto de qué tenemos que decir los europeos occidentales de que él quiera no sólo asociarse con Ucrania o que Ucrania se asocie con Moscú sino mandar porque hay tradicionalmente ha mandado siempre Rusia y eso en un país que es la segunda potencia nuclear del mundo es una relación complicada y es verdad que Putin tiene una habilidad que hay que reconocérsela por desgracia que es que le encanta dividir a los europeos lo que se decía siempre de los británicos que su mejor política exterior en relación con el continente europeo era cómo dividir a los países del continente pues eso Putin lo hace mejor ahora que lo que han hecho los británicos durante el siglo XX y entonces cómo evitar eso los europeos uniendo integrándonos más en nuestra dimensión exterior en nuestra política exterior y de seguridad y esa es una resistencia extraordinariamente fuerte para la defensa de la idea de soberanía nacional en la que han crecido los estados-nación que nacen en Europa y que mal que bien incluso los muy pro-europeos pues tenemos dentro esto de la soberanía nacional todavía cuenta aquí además tenemos quien quiere la soberanía también catalana y otras cosas pero bueno a los efectos de la relación con Rusia cómo nos unimos los europeos los países de la Unión Europea para evitar que Putin nos divida y para evitar que Putin amenace no a todos los países de la Unión Europea por igual pero a los que estaban en su zona de influencia zona de influencia que él quiere recuperar y China es otra dimensión por supuesto la segunda superpotencia mundial cosa que en su día la Unión Soviética pensaba que lo era pero luego se demostró que jugaba de farol pero China sí es una superpotencia mundial económica quiere serlo también desde el punto de vista militar en las zonas de influencia suyas que son todo el Indo-Pacífico empezando por Taiwán y siguiendo por Hong Kong y por otros China juega ahí pero para nosotros la amenaza china o el desafío de la relación con China es económico básicamente y no solo porque se queden con o se hayan quedado con la propiedad intelectual y las patentes de compañías europeas que yo también hablaba con ellos cuando venían a Bruselas estaban muy bien organizadas las empresas europeas allí con una asociación muy competente que venían a Bruselas a contarnos cosas o cuando íbamos a China también y nos contaban estas cosas de que son tremendos y nos meten al comisario del Partido Comunista en el Consejo de Administración y nos roban las patentes y tal y tal y cual pero luego al acabar la reunión ya en el pasillo nos decían pero ganamos mucho dinero en China y si miramos todavía hoy las inversiones europeas en China y las comparamos con las inversiones chinas en Europa les ganamos todavía por una diferencia muy grande por lo tanto tenemos tiempo de no dejarnos avasallar tenemos unas relaciones comerciales y de inversión con tensiones y tal pero importantes pero no podemos ser solo un interlocutor económico de China tenemos que ser como europeos como Unión Europea un interlocutor político estratégico en cuestiones de seguridad y cada vez que alguno en la Unión Europea se atreve como hizo Lituania hace poco a cuestionar una posición de la que los chinos consideran altamente sensibles para su seguridad como es el caso de Taiwán a Lituania la están crujiendo a sanciones y a bloqueos crujiendo a un país de los más pequeños de la Unión Europea por lo tanto es verdad mira si es bueno por supuesto el diálogo europeo y el diálogo entre el Consejo de los Estados Miembros y el Parlamento se acaba de aprobar un instrumento anticoerción que tiene que ser un instrumento que los europeos utilicemos como propio independientemente de si el país que está sufriendo la amenaza o la empresa o el sector que sufre las consecuencias y las coerciones chinas está en el norte en el sur en el este o en el oeste y esa dimensión va más retrasada que otras muchas por supuesto que la integración económica o que la integración comercial el mercado interior y otras cosas ahí tenemos que hacer un paso adelante muy serio los europeos y olvidarnos un poco de nuestro concepto tradicional de soberanía nacional y darnos cuenta que en el siglo XXI a medida que avanzan las cosas y con esos grandes poderes compartir soberanía a escala europea es una obligación no debe ser solo una opción sino una obligación al ritmo que se pueda no podemos ir mucho más rápido que lo que va a nuestra opinión pública pero tenemos que hablar a nuestra opinión pública en cada uno de nuestros países es decir tenemos que ir por ahí porque es su interés y su interés y nuestro interés y el del otro no es que alguien desde Bruselas nos esté pidiendo hacer eso es que nosotros tenemos que empujar a los que están en Bruselas o en Estrasburgo para que decidan en nuestro nombre hacer eso cuanto antes Luis la misma pregunta yo creo que yo creo que el análisis que han hecho mis dos colegas de China y Rusia no tengo nada que añadir añadiría a lo que ha empezado Joaquín a enumerar de cómo Europa responde esta idea macroniana que Macron ha usado mucho en campaña y que ahora se ha metido en todos los documentos oficiales de autonomía estratégica y lo que vemos con la acción de Rusia es que de autonomía estratégica nada Alemania que es nuestro pilar de nuestra respuesta Alemania que es la que realmente tiene que estar liderando está aterrorizada por la posibilidad de que le corten el gas y tenga un problema grave energético entonces Alemania en vez de decir Rusia no se te ocurra Putin no se te ocurra meterte aquí Alemania está un poco no se sabe muy bien si invitando casi con esos titubeos ¿qué falta? uno esa política exterior común y de defensa que no tenemos y que hay que empujar comparto todo lo dicho por Joaquín pero yo añadiría dos cosas dos energía es evidente que Europa tiene una dependencia energética brutal o sea no tenemos España no tiene autonomía estratégica mientras Marruecos o Argelia nos puedan cortar el flujo de gas de un día para otro Alemania dependiendo de Rusia y del Nord Stream del gas seducto que se va a abrir pues tres cuartos de lo mismo hay que ir hacia una transición que todos sabemos renovable y verde lo más deprisa posible que nos va a terminar de eliminar la dependencia de los fósiles fósiles pero también tenemos que preservar mucha de energía que los alemanes en su no sé prisa pues se han eliminado que es toda energía nuclear y que bueno como sabéis ahora en Europa tenemos un debate enorme sobre ese tema sobre si se puede o no se va a poder invertir en energía nuclear yo creo que la energía es un elemento clave de autonomía estratégica que no tenemos y dejadme que añada otro que pasa mucho más desapercibido la tecnología de la información o sea fijaros que si ahora coges las 100 empresas más grandes del mundo de las 100 empresas más grandes del mundo 15 o 20 son plataformas bueno más mucho más de las 30 primeras 15 o 20 son plataformas Facebook Apple Microsoft todas las Baidu Tencent China también y tal de todas esas europeas no hay ninguna o sea en el mundo de los datos no hay empresas europeas ahora mismo no tenemos capacidad tecnológica para avanzar inteligencia artificial eso puede ser terrible para nuestra industria automovilística porque si los coches van a ser inteligentes y no tenemos capacidad para hacer algoritmos pues vamos a tener un problema entonces la capacidad tecnológica energética y seguridad de Europa no la tenemos y mientras no tengamos esa capacidad lo que vemos es que China por ejemplo si China mañana invadirá Taiwán y Taiwán fuera parte de China el 80% de los semiconductores mundiales estarían bajo control de China directamente o sea China podría decir de un día para otro por razones de seguridad etcétera no vamos a exportar semiconductores y separaría toda la industria mundial o sea yo creo que ahí hay un hay un esfuerzo que Europa tiene que hacer para mí empezando por es curioso que no tenemos empresas de primera línea europeas tecnológicas y no tenemos universidades de primera línea y uno se tiene que preguntar si las otras cosas no van juntas fijaros que las universidades europeas grandes potentes a nivel mundial eran Oxford Cambridge la Universidad de Economics Imperial College London y por otro lado tenemos el Instituto Tecnológico de Zurich etcétera se salió el Reino Unido y la primera universidad europea en el ranking de top 50 es de Delft la Universidad de Delft o sea una universidad en Holanda no tenemos universidades de primera línea y no podemos ser líderes en tecnología y energía y en evaluación si no estamos ahí entonces a mí esa es mi gran preocupación con Europa que realmente con actores como Rusia y China actores hostiles para presentarles cara plantarles cara tenemos que tener esa capacidad voy a hacer un comentario por favor es que no puedo resistir sobre el tema de la energía nuclear es que yo llevo años siendo insultado humillado y denigrado porque yo decía que bueno que a falta de energía renovable estaría igual mientras tengamos la energía nuclear no es que yo sea un defensor pero en fin es lo que había y ahora de repente es limpia y verde oiga es que no me entiendo ¿qué ha pasado aquí? ahora de repente tengo a los verdes alemanes diciendo que no hay problema bueno sí pero no lo están ya sabes por qué porque a cambio del gas usted no me habla del gas voy a hablar de tu amigo Macron pero no sabe es decir usted no me habla del gas yo no le hablo de la energía nuclear que tengo cuántas 22, 32 centrales nucleares en Francia y aquí tenemos las cuatro que tenemos obsoletas Dios mío ¿dónde estamos? lo dejo simplemente porque creo que también sería un elemento de debate para el futuro que yo creo que es interesante sí yo lo que iba a decir respecto al desarrollo tecnológico Europa lo que ha demostrado hasta ahora es que sabe regular y multar pero poco innovar y eso sí que estoy completamente de acuerdo que es un problema yo iría concluyendo y os pido una breve respuesta a modo de conclusión el presidente Woodrow Wilson en 1917 ya a finales de la primera guerra mundial dijo tenemos que construir un mundo donde las democracias estarán a salvo estamos en 2022 y parece que hay potencias como China como Rusia Irán y otras que están intentando construir un mundo donde las autocracias quieren sentirse cómodas entonces ¿qué tenemos que hacer? y ¿qué papel? sobre todo en este proceso de lo que Tono dijo tenemos que trabajar para que prevalezcan nuestros valores democráticos ¿qué Europa puede puede hacer para para contribuir que los malos no ganen? Joaquín danos un minuto cada uno yo creo porque si no nos van a reñir eso eso un minuto pero no podemos irnos sin sin responder a esta gran pregunta en un minuto Joaquín yo creo yo creo que la la democracia siempre se ha dicho y hay que repetirlo y recordarlo siempre necesita que la cuidemos todos los días veamos amenazas lejanas o cercanas veamos problemas en los demás y no nos fijemos tanto en lo nuestro pero tenemos que cuidar la democracia y en el siglo XXI a estas alturas con especiales razones las hemos comentado aquí pero no podemos hacerlo cada país por separado cada democracia por separado somos demasiado pequeños decía tono lo de Alemania que a veces se piensan que son demasiado grandes o pensamos nosotros que son demasiado grandes y visto como está el mundo Alemania también es demasiado pequeña necesitamos más integración y la integración no viene por sí sola no es la bicicleta de Monet con un motor que avanza por sí sola esa bicicleta hay que pedalearla la tenemos que pedalear juntos y tenemos que explicar los que creemos en el proyecto europeo a la opinión pública a los ciudadanos por qué porque la primera reacción de un ciudadano en momentos de más desafección y de mayor distancia respecto de las instituciones políticas y de los líderes es oiga no nos vengan con eso resuélvanlo ustedes pero luego los ciudadanos cuando se da un paso adelante como fue el tratado de la constitución europea y no se les ha explicado las razones de fondo de por qué hay que dar ese paso adelante a veces tienen el mal gusto de rechazar esos pasos adelante no no primero usted me explica por qué hay que hacerlo y después yo si usted me convence lo daré y esa tarea la tenemos todos no en Bruselas la tenemos fuera de Bruselas en Bruselas es donde se pactan las soluciones se lanzan las propuestas pero la energía para que eso funcione tiene que salir de los territorios de los ciudadanos de los países de las regiones de los municipios de los partidos políticos de los líderes locales eso es fundamental si queremos que la democracia europea sea fuerte y tenga raíces Luis un minuto por favor porque nunca más nos van a invitar una idea una idea muy breve pues aprovechemos una idea buena está buena una idea ahora va a entrar una idea yo quiero volver una idea muy breve yo creo que Joaquín lo tocó en su primera intervención la causa de la desfección en gran parte del populismo es económica en particular el shock de China no nos dimos cuenta China entró en la OVTO en la Organización Mundial de Comercio más toda tecnología bueno las clases medias europeas han sufrido mucho y hay que darle el gobierno tiene que resolver los problemas de la gente para que la gente tenga para que el gobierno tenga credibilidad y el gobierno europeo también tiene que resolver los problemas y creo que hay un problema que no estamos siendo conscientes de lo que va a ser que yo creo que es la transición energética y en particular la transición industrial que es parecido al shock de China es un shock gigante que nos viene a la economía que vamos a dejar dentro de en los próximos 10 años se va a dejar completamente de vender motores de gasolina que vamos a tener pues en Europa habrá pues no sé cuántos millones de empleados en gasolineras cuántos millones de empleados en garajes de reparación cuántos millones de empleados en partes de coches que los coches tienen muchas partes y son muy complicados pero coches eléctricos no tienen partes el que tiene un escalester ya lo sabe la electricidad no se hay que manufacturarla viene ya con el coche entonces no es como la gasolina que tiene que explotar y hay que convertirla los humos es decir es una máquina completamente diferente muchísimo más sencilla con muchas menos partes y tenemos que hacer la industria más grande de nuestros países hay que reconvertirla y no nos puede pasar como con China que dejemos tirados ahí de repente a centenas de miles de trabajadores europeos que dentro de 10 años estén muy cabreados con la transición energética entonces la transición climática Europa tiene todos los países y todos los gobiernos tenemos que pensar en que no nos pase lo de China y que lo hagamos bien Tono pues tenemos dos frentes interno y externo hay que luchar por esta democracia dentro de nuestro sistema hay tentaciones autoritarias hay gente que parece ser que les gusta y nosotros los demócratas tenemos que trabajar ahora mucho y sobre todo aparte de trabajar explicarlo hay que a la gente hay que decirle se da por hecho que todo el mundo parece que todo el mundo entiende lo que es los valores democráticos en la democracia que vivimos creo que tenemos que empezar a explicarlo mejor y un poquito más de marketing por cierto por parte de nosotros europeos y de las instituciones europeas llevo muchos años intentándolo es necesario simplificación del mensaje perdóname algunos pero siempre he dicho sacar a la Unión Europea de las universidades a la calle y sobre todo hacer entender a la gente que de donde venimos el momento espectacular que estamos viviendo y donde podemos acabar y eso se defiende internamente y externamente frente a lo que está acechándonos con firmeza y frente a lo que nos pasa internamente gracias esto es de hablar no solo de lo que va a ocurrir sino sobre todo de lo que vamos a hacer así que muchas gracias a todos por vuestra paciencia por vuestra atención y muchas gracias sobre todo a nuestros panelistas que merecen más que un gran aplauso pero en fin muchas gracias 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 Gracias.